Ojalá noticias. Banco Central busca crear sistema de análisis y evaluación de datos sobre el desempeño del sector agropecuario dominicano. Quiero que sepas. Roberto Rodríguez Marchena. Los alimentos y medicinas caros han puesto a la gente a comer y a cuidarse menos. La hipoteca y la mortificación por las alzas en la tasa de interés a dormir mucho menos. Exdirector de Impuestos Internos Majín Díaz. Hay mafias que creen que porque financian política no deben pagar impuestos. Experto agropecuario Eladio Contreras deplora cartera de préstamos agropecuarios con relación al total prestado al sector privado. Ha tenido un descenso marcado en los últimos años. Destacado lingüista e intelectual Noam Chomsky denuncia, mientras avanza el cambio climático, industrias militar y de combustibles fósiles de Estados Unidos se ahogan en ganancias, con grandes perspectivas para sus misiones de destrucción en los próximos años. Reino Unido. Sindicato de Educación reiniciará paros laborales para exigir mejoras salariales. Inflación de alimentos en ese país alcanzó el 17.5% en cuatro semanas. La industria china de chips renacerá bajo las sanciones de Estados Unidos y será autosuficiente, declara la gigante tecnológica Huawei. Impacto de fuegos forestales en los últimos meses ha sido devastador. Más de 6.000 hectáreas de bosque han sido afectadas solo hasta el mes de marzo. Alerta Movimiento Acción Verde. Coalición Enriquillo exige al presidente detener exportación de minerales a granel por el puerto local, la explotación minera en el Bauruco Oriental y apagar los fuegos forestales. Se cumplen 153 años del natalicio de Américo Lugo, ensayista, historiador, periodista, jurista y patriota dominicano. Sus restos descansan en el Panteón Nacional.